Sabes que yo te hago feliz Dile que no eres una niña mami Quiero que sepa que ya tu eres pa' mi Baby, coméntale de mi que por la noche te vas Y sin decirle nada yo te busco Que te hago sentir mujer que yo te gusto Baby Baby, coméntale de mi que por la noche te vas Y sin decirle nada yo te busco Que te hago sentir mujer que yo te gusto Baby Yeah Do they know what I do for you? Damn it, drop my own room for you If you gotta be back to you No, 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 no Remember the times when we fell so long Yeah, yeah, yeah Remember the times when we trust in the world Yeah, yeah, yeah Coméntale, coméntale de mi que por la noche te vamos Comenta y comenta ya que sí que quiero Como tú no vas Por eso es que te deshacen como tú no vas Yo solo te quiero conmigo Baby, coméntale de mí que por la noche te vas No sin decirle nada yo te busco Que te hago sentir mujer que yo te gusto Bebé Baby, coméntale de mí que por la noche te vas No sin decirle nada yo te busco Que te hago sentir mujer que yo te gusto Bebé Dile que yo de noche bien madre Hago que tu cuerpo se ahumite De lo cual yo quiero te buscarte En este bando ni pero quiero Que la próxima vez sea sin brisa Mientras mi boca en ti se desliza Sabes lo que quiero es tú no te cifras No sé que te va a entender Baby, coméntale de mí que por la noche te vas Y sin decirle nada yo te busco Que te hago sentir mujer que yo te gusto Bebé Baby, coméntale de mí que por la noche te vas Y sin decirle nada yo te busco Y sin decirle nada yo te busco Y te hago sentir mujer que yo te gusto Bebé Bebé Persona Micky Hernández Tony King El huevo con flow musical Baby, see how it goes Baby, see how it goes Faẽ O Ra 무엇 Baby, see how it goes Cara la 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 de mi que nel buscar